Yo no sé por qué se fue, se marchó y no dijo adiós, solo sé que sucedió Tan solo sé, te digo amor, que te sigo adorando, que siempre estaré esperando Porque no quiero que te vayas más, no te alentes de este pobre corazón Porque no quiero que te vayas más, porque a pesar de todo te amo tanto amor Sin ti mi vida es un abismo, porque sin ti yo ya no vivo Yo no quiero que te vayas nunca, no, quédate conmigo Ay, qué bachiquilla, mi princesa, te quiero Una luz prendió tu amor, que ilumina mi camino Y aunque ya no estés conmigo, tan solo sé Te digo amor, que te sigo adorando, que siempre estaré esperando Porque no quiero que te vayas más, no te alejes de este pobre corazón Porque no quiero que te vayas más, porque a pesar de todo te amo tanto amor Así que mi vida es un abismo, porque sin ti yo ya no vivo Yo no quiero que te vayas nunca, no, quédate conmigo Yo no quiero que te vayas más, porque a pesar de todo te amo tanto amor